¡Muy bueno, chavo! ¡Muy bueno! ¡Qué vaciado, ¿no? ¿Y de qué jugaba usted? Yo era medio. ¿Medio qué? Medio qué. ¡Medio menso! ¡Muy bueno, chavo! ¿Qué va a hacer? ¡Soy bien, chavo! ¡Ya, por favor! Sí, oiga, oiga. ¿A qué equipo le va a usted, eh? Yo, yo, a este hombre. Al Guadalajara le voy. Al Guadalajara. ¡Bájenme la renta! Digo, digo, al Guadalajara yo no le voy. No, no, yo... ¡A la América! ¡Bájenme la renta! ¿A la América? ¿Pero de dónde se me ocurrió a la América? No, señor, yo le voy a ese equipo, ese equipazo, ese... ¿A quién le va a usted? Al Monterrey. ¡Al Monterrey, señor! ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Rá, rá, rá! Voy a cobrar a los demás departamentos. Sí, señor, va a ser usted. ¡Monterrey! ¡Monterrey! ¡Canada! ¡Sí, señor! ¡Al Monterrey! Yo sé a quién le va... ¡A la planta! ¡A la planta! Digo, ¿y ahora por qué me pere? ¿Me va a negar que le dio de patadas a Kiko? ¿Ah, de patadas? Ah, no, no. Ah, bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Y nada más le di una patada. Pues yo también nada más le di una. ¡Vámonos, Kiko! No te juntes con esta chusma. Sí, mami. ¡Chusma, chusma! Y la próxima vez, váyase a jugar fútbol con su abuela. Señor, ¿su abuelita sabe rematar de chilena? Te doy otra nomás porque voy a ver qué quiere decir chilena. Ya, ya no lloré, chavito. Mira, mejor vamos a seguir jugando a fútbol. No quiero. Sí, chavito. Mira, y te dejo que tú seas Enrique Borja. ¿Deberías dejas que yo sea Enrique Borja? Sí, para que veas cómo soy de generoso con los pobres. Gracias. Sí, pero que yo era el portero y que se mataba muy alto, alto, alto hasta arriba. Y yo le mataba. Allí está la pelota. Aquí está la pelota. Tenía que ser el chavo del ocho. Fue sin querer queriendo. ¿Cómo está en qué? Sí, señor Badriga, sí. Porque fíjese que yo estaba jugando el portero y yo le agarré. Y yo le di la patada porque la pelota venía y yo quise...